No queda prácticamente nada, solo la torre, mira Escucho voces, hoy, hoy, hoy ¿De este lado? Son gritos, güey, son gritos ¿O es el eco o qué? No sé si sea el eco y rebote, pero sí escucho gritos Las ruinas de la hacienda abandonada de San Ángel ¿Hay alguien más aquí con nosotros? Hay también un acceso al subterráneo, miren Este sí está profundo, en verdad, eh Llama mucho la atención que se puede encontrar todavía Este caracol ¿Quieres que nos vayamos? Mira la temperatura, mira la temperatura ¿Hay alguien más aquí? Eso fue como un bufrido, ¿no? Yo también lo vi, ¿verdad? ¿Se va a escuchar el video? Durante esta fría noche nos encontramos visitando el municipio de San Francisco de los Romo En el estado de Aguascalientes Estamos acá para conocer y explorar estas Las ruinas de la hacienda abandonada de San Ángel Esta antigua hacienda se encontraba sobre el camino real de tierra adentro Y hoy se encuentra junto con su capilla en estas condiciones de abandono Acompáñenos y veamos qué nos puede sorprender aquí La verdad que este tipo de exploraciones emocionan bastante Hacía ya un buen rato que no las realizábamos Porque, bueno, luego son riesgosas Pero al encontrar sitios como este De verdad que no podemos dejar pasar la oportunidad Esta es como tal la capilla Estamos en el interior Estamos en el interior, en lo que queda Ya no queda prácticamente nada, solo la torre, mira Tuvo que haber tenido su campana Hoy ya no existe Hay que tener mucho cuidado Por donde pisamos Ya no existe ni siquiera el altar de la capilla Está hueco Está hueco Hay agujeros por todos lados Pero la verdad que El sitio Si es tétrico Es tétrico Nosotros ya lo exploramos también Durante el día Estuvimos por aquí Grabando también para ustedes Pero Pues ya estar aquí adentro en la noche Es una experiencia totalmente diferente Llama mucho la atención Que se puede encontrar todavía Este caracol Que parece haber sido Una especie De fortín Para proteger Esta construcción Pero por acá está quizá La que es la zona Más interesante El patio central De la hacienda abandonada San Gabriel Mira nada más El escurto se siente más Tétrico Si la verdad Si se impone más el lugar Porque Bueno durante La tarde Estaba Muy pintoresco Muy 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 bonito Pero Así ya me pone un poco nervioso La verdad Aparte es bastante grande Y estos Orificios ponen nervioso Son el acceso A un sistema Primitivo de túneles Con los que esta hacienda Cuenta Recordemos que las haciendas De esta época Tenían Estos enramados Subterráneos Que eran propiamente Asequias Para que Para poder conducir el agua Y obtenerla Y obtenerla fácilmente Es decir Los hacendados Que eran ricos Y poderosos Pues no iban a estar Moviéndose hasta el río Por más cercano que este Estuviera para Obtener el agua Ni siquiera Iban a estar perdiendo el tiempo En enviar a alguien Por ella Tenían que Conducirla Conducirla hasta el interior Para su fácil Obtención Y además Es importante Mencionar que una hacienda De este tipo Cuando estaba en funciones Tuvo que haber albergado A mucha gente Miles de personas Al interior De estas antiguas Construcciones Trabajando Esto es quizá El único techo Que hemos podido observar Acá Y es literal como Uno o dos metros Nada más Este es el único tipo De grafitis que hay Hay muy pocos Con pintura Eso también Llamó nuestra atención Son pocos los sitios En ese nivel De abandono Que se mantienen Casi sin vandalismo Eso es De verdad Llamativo Quiero aquí Hacer una prueba Con el Spirit Box A ver que pasa ¿Hay alguien más Aquí con nosotros? ¿Puedes decirme Cómo te llamas? ¿Quieres decirme Si necesitas algo? Escucho voces Desde el inicio ¿Puedes decirme Cómo te llamas? ¿Eres bueno O eres malo? ¿Qué soy yo güey? No sé ¿Qué soy yo? Sí güey ¿Qué fue? Escucho también Muchas voces En el Spirit Box Muchas voces ahí Nada que ver Nada que ver La experiencia Cuando vinimos por él De día ¿No? Nada que ver Nada que ver Es que luego también altera un poco Que la gente Pueda ver las luces Que traemos Y se acercan Ese es otro riesgo De estas cosas ¿No? Pero ¿Está cerca de nosotros? Aquí en esta parte Hay también un acceso Al subterráneo Miren Este sí está profundo En verdad ¿Verdad profundo? Lo doble que aquel orden O lo triple No Está muy profundo Y también pareciera Que continúa Hacia allá Hacia este lado Este tengo que recalcar Leyenderos Que tiene escaleras Acá si lo ves Desde este lado Se pueden ver Unas pequeñas escaleras Talladas En la tierra Están por ahí Están por ahí No sé si la cámara Las alcance a captar Pero están por ahí Donde señala la lámpara Y Es tentadora La idea De 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 bajar Pero no tenemos La certeza De que eso soporte Ni la bajada Mucho menos la subida Y no traemos Nada de equipo Para 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 poder Explorarlos ¿Por qué? Porque cuando Encontramos esta hacienda En internet No Teníamos idea De que pudiéramos Observar esto Hoy Fue un grito Es la calle ¿Verdad? Es la nada Bueno No es calle Es la nada Pero Ese fue un grito Hoy Escucho voces Hoy 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 Son gritos O es el eco No sé si sea el eco Y rebote Pero si escucho gritos ¿Te molesta Nuestra presencia Aquí? Sí ¿Quieres que nos vayamos? Mira la temperatura Mira la temperatura La temperatura subió Escucho un grito Es que se escuchan Por todos lados ¿Vale? Vamos a movernos Esta zona Un poco hacia Donde estábamos En la capilla Es que sí Sí pone nervioso No voy a negarlo Sí pone nervioso Estas fincas Siempre conservan Mucha energía Además tenemos que hacer Énfasis en algo importante La época En la que Estas haciendas funcionó Pues Era muy prolífera Porque Era a base De esclavos Eso es importante Mencionarlo Entonces imagínate Cuánta crueldad Se vivió también En el interior De estos muros También cuánta gente Perdió la vida aquí Y no fue tratado como Nada de importancia Esas almas Esas almas quizá Por acá sigan Ahora imagínate también Las almas De los Hacendados Que tienen que ver Cómo Se llega hasta acá Todos los días Para excavar y buscar Riqueza Eso que escuché fue Como Como la voz De un hombre Sí Y ahí adentro No ¿Adentro de dónde? Estará bien Hacer la prueba ¿Aquí? Pues estamos aquí El fortino ¿Hay alguien aquí? La temperatura aumenta Sí ¿Puedes comunicarte con nosotros? Escuché algo ¿Hay alguien más aquí? Eso fue Como un bufido, ¿no? Yo también lo vi Ver que sí No manches Se volvió a escuchar el grito ¿Se volvió a escuchar el grito? La madre Mira, también es importante mencionar Estamos aquí A un lado de acá A un lado de la capilla La capilla no solo era El centro de oración De las haciendas También era el cementerio Hoy ¿Echo este el bufido? Sí ¿Qué fue? No manches Algo corrió por aquí, güey No, no ¿Neta? Te lo juro ¿Oí? ¿Lo escuchas? Es como si alguien caminara aquí ¿Hay alguien más aquí? Es que sí Aquí sepultaban A los hacendados Aquí En la capilla Me alcanzé a poner nervioso, güey Sí Pues es que Yo no Que fue el bufido, ¿vale? No sé, güey ¿Crees que hay alguien aquí o qué? No sé, pero ¿Vos a alguien vivo? Sin golpes, vale El carro Está bien No hay nada Pues desde aquí Desde la capilla De la hacienda abandonada San Ángel En el estado de Aguascalientes Nos despedimos Muchas gracias Leyenderos Por acompañarnos En esta interesante Exploración Los invito a todos A seguirnos En Instagram Incluidos también A mis compañeros En cuyos perfiles Van a poder encontrar Los detrás de cámaras Y algunos otros detalles De este tipo De locaciones Gracias Por acompañarnos Y nos vemos En la próxima Pues fuga ¡Gracias!